La Palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Primera Carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17 Porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Y por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas como a fiel Creador, haciendo bien Y el pueblo de Dios dice, amén, pueden sentarse En esta hora, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas Con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo quiero hablar bajo el título El justo con dificultad se salva Repito, el justo con dificultad se salva Amén, es algo hermanos, pues que nos está en la Escritura Y es algo que nosotros debemos de comprender día con día Que la vida del justo, la vida del cristiano, la vida del Hijo de Dios Es una vida de dificultades Es una vida de problemas Claro también es de gozo, es de victoria, es de paz, es de bendición Claro que sí, amén, la vida en Cristo es hermosa, es gloriosa, es maravillosa No hay otra mejor vida que la vida en Cristo, amén Pero también la Biblia nos enseña y lo podemos ver en nuestras propias vidas Que la vida del justo, del cristiano Es una vida difícil de lucha contra la carne, el diablo, el mundo Y todo lo que se opone a las cosas de Dios Es una lucha diaria, no es una lucha cada 15 días Es una lucha de la carne contra el Espíritu diaria, diaria Pero lo que tenemos nosotros como promesa de parte de Dios Es que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó Que en Cristo hay poder, que en Cristo hay victoria Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, amén Que Él no le va a dejar solo o sola en ningún momento Que si usted clama a Él y se clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes Pero hay que clamar al Señor en medio de cualquier situación Señor ten misericordia y el Señor dice la Biblia Que Él en su oído está atento a la oración del justo Cuando hablamos de justo estamos hablando de los hijos de Dios Que el Señor nos ha justificado de nuestros pecados No que nosotros seamos perfectos o seamos buenas personas O que seamos ángeles ya glorificados No, somos hombres y mujeres que hemos decidido dejar el mundo Y seguir a Cristo Y por lo tanto el enemigo de nuestras almas que es el diablo Va a tratar de que usted y yo nos regresemos No importa que usted tenga un día Como tenga 50 años sirviendo al Señor El diablo se le va a echar encima Para que usted vuelva atrás Pero somos más que vencedores No solamente está el enemigo, el diablo ahí tratando de destruirnos Sino que tenemos al Dios Todopoderoso con nosotros Más poderoso es el que está en nosotros Que el que está en el mundo, amén Bendito sea Cristo para siempre En la Escritura podemos leer una y otra vez La dificultad, a que se debe esa dificultad No es a vivir una vida en el Espíritu Eso es otro tema A la dificultad hermanos Dice que el justo con dificultades O sea que con muchas dificultades Va a entrar al reino de los cielos A que se refiere esa dificultad Precisamente a las luchas A los problemas que vienen en nuestra vida Para desanimarnos, para desalentarnos A eso se refiere Que la vida del justo con dificultad se salva O sea el justo con dificultad se salva Y donde empieza el enemigo a atacar nuestra vida La Biblia dice en Mateo 10.36 Cristo lo dijo Mateo 10.36 Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa Es decir que el enemigo va a empezar a usar A nuestra propia familia Para desanimarnos, para desalentarnos Pero por eso el Señor ya nos advirtió Para que nosotros sigamos confiando en el Señor Para que nosotros sigamos clamando Al Señor en cada momento Porque el enemigo quiere que usted se regrese Que usted nos siga Cristo Él va a estar luchando por su alma Pero también Cristo ya dio su vida por usted y por mí Usted no está solo Usted no está sola Cristo está con usted Como poderoso gigante Jehová de los ejércitos está con usted Como poderoso gigante El enemigo hará cualquier cosa Para que usted nos siga adelante Va a meterle piedras en el camino Va a ponerle situaciones difíciles Para que usted pierda la corona de la vida Ahí va a estar Dice la Biblia Que anda como león rugiente alrededor No cree que anda allá lejos Anda Si usted ha decidido seguir a Cristo El enemigo anda ahí cerca de usted Anda alrededor Pero también repito Ahí está Cristo Está el Espíritu Santo Está el Padre Están ángeles del Señor Que están cuidando nuestra vida Por eso hermanos Nosotros no tenemos que temer Y seguir adelante Ahora esto es una vida de fe Por eso dice que el justo Por la fe vivirá Tenemos que seguir adelante hermanos Más que la venida del Señor Él está cerca Si usted ha decidido Seguir a Cristo Usted va a tener dificultades Problemas Pero usted en Cristo Jesús es más que vencedor Hay una promesa gloriosa Allá en los cielos Es mucho más grande La recompensa Que lo que usted y yo Podamos padecer en esta tierra El enemigo va a utilizar cualquier cosa Aún No solamente la familia Sino aún puede utilizar El éxito Su prosperidad Su bendición Para volverlo para atrás Lo va a entretener Va a ser de alguna manera O va a utilizar cualquier Dificultad Tragedia Cosa difícil Para también Para darle para atrás El enemigo es muy astuto Pero que el Señor Lo reprenda Que el Señor Lo reprenda Bendito sea el nombre Del Señor Él va a intentarlo Día con día Todos los días De su vida Va a intentar Que usted se regrese Pero usted siga Como fiel soldado De Jesucristo No se detenga No se vuelva atrás El enemigo puede utilizar Inclusive hasta algún Creyente Alguna persona Que le cause algún problema Una dificultad Eso el enemigo También lo utiliza Lo ha utilizado muchas veces Para apartar A la gente de Cristo Es terrible El enemigo Utiliza cualquier cosa Y es muy paciente Él es muy paciente Si no pudo hacer Lo que se regrese hoy Mañana lo va a intentar Otra vez Y si no puede Mañana lo va a seguir Intentando 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 Pero usted siga Siga fiel al Señor Porque ya Cristo viene Señales hay Almas salvadas Viene a llevar Los que creyeran Se irán con Él Los que dudaron Se quedarán Tenemos que comprender Que nosotros tenemos Que ser fieles Hasta la muerte Fieles hasta la muerte Dice la Biblia En Mateo 11-12 Desde los días De Juan el Bautista Hasta ahora El reino de los cielos Se hace fuerza Y los valientes Lo arrebatan Esta vida Del cristiano Del creyente Del justo Es una vida Para valientes No es una vida Para gente cobarde Gente pusilánime Temerosa Es una vida Para gente valiente Que se determina Servir al Señor Venga lo que venga Y pase lo que pase Yo he decidido Seguir a Cristo Si otros no quieren Si otros se vuelven Yo sigo a Cristo Porque yo he decidido Seguir a Cristo Amén El Señor quiere Que usted siga Y permaneciendo fiel Hasta el día Que Él venga Amén Entonces la escritura Que leímos Dice que el juicio Va a comenzar Por la casa de Dios Amén ¿A qué se refiere Que el juicio Va a? ¿Por qué tiene que empezar El juicio Por la casa de Dios Con el pueblo de Dios ¿Por qué? Porque Dios Como buen juez Por su casa empieza Dios es un Dios justo Un Dios hermano Que todo lo hace En justicia Y hermanos Él no va a estar Reprendiendo Castigando a otros Cuando en su propia casa En su propio pueblo Hermanos Hay faltas Delante de Él Hay pecado Delante de Dios Entonces ¿Qué hace el Señor? Primero empieza Con su pueblo Y cuando empezó El Señor A juzgar a su pueblo A traer juicio A su casa ¿Desde cuándo empezó? Desde los días De los apóstoles Desde el día Que Cristo ascendió A los cielos El Señor empezó A traer juicio A su propia casa ¿Para qué? Para limpiarla Para purificarla Eso es lo que hace El juicio de Dios En su pueblo Con sus hijos No es para castigo Cuando algo no pasa A nosotros Triste, difícil No es para castigarnos El Señor Sino que es para Purificarnos Para que ustedes Y yo estemos Limpios Separados Del mundo Para que ustedes Y yo Permanezcamos Cada día Más fortalecidos Para que la prueba De vuestra fe Mucho más Dice la Biblia Ahí En En Primera de Pedro 1.7 Para que la prueba De vuestra fe Mucho más preciosa Que el oro El cual perece Bien que sea probado Con fuego Sea hallada En alabanza Gloria Y honra Cuando Cristo Fuere manifestado Mire La vida del cristiano Tiene que ser probada Y es probada Y va a ser probada Todos los días Tenga un día Como tenga 50 años Su vida de fe Va a ser probada Así como el oro Tiene que ser pasado Por el fuego Para que Para que sea purificado Sea quitado Todas aquellas cosas Que trae el oro Cuando está En su estado natural Todas sus impurezas Tienen que ser pasado Por el fuego Para ser purificado Para que sea puro El oro Así nosotros también Tenemos que ser pasados Por el fuego Para que nuestra vida Sea purificada Para que nuestra vida Sea limpia Así como el fuego Es probado También nuestra fe Es probada Y que tenemos que hacer Cuando es probada Tenemos que permanecer firmes Sabiendo que Dios Está obrando en nosotros Lo que Él desea Su propósito En nuestra vida Nosotros tenemos Que permanecer Amén Para que Para que el Señor No purifique Y no prepare Porque Él viene Por una iglesia Limpia Pura Sin manchas Sin arrugas Sin contaminación Les decía el domingo Pasado al final Que cuantos de nosotros Estamos dispuestos Para que el Señor Pase la plancha Bien caliente Usted sabe que para Desarrugar la ropa Hay que pasar La plancha Bien caliente Cuantos queremos Que el Señor No pase la plancha Bien caliente Para que Nuestra vida No esté arrugada Unos cuantos Otra vez Voy a preguntar Cuantos queremos Que el Señor No pase la plancha Bien caliente Aleluya Que lindo es Cristo Amén Tenemos que soportar Hermanos Ahora Dice la Biblia Que el Señor No nos va a dar Más carga Que en la que Que la que no Podamos llevar Dice que juntamente Con la tentación O con la prueba Dará la salida Señor le va a ayudar Señor le va a ayudar Está el Señor ahí Lo está viendo Lo está examinando Para ver Si usted realmente Ha decidido Seguir a Cristo En las buenas O en las malas Yo he decidido Seguir a Cristo Solo o acompañado Dice el canto Amén Yo he decidido Seguir a Cristo Tenemos que estar Plantados en la casa De Jehová Lámenos como el cedro En el Líbano Plantados en la casa De Jehová Un cedro en el Líbano Es vano crecen Bien anchos Y bien grandes Bien grandes Y bien enormes Bien firmes Durán Durán cientos de años Así tenemos que estar Ustedes Bien como el cedro En el Líbano Bien firmes En la casa del Señor Para atrás Pero para nada Tenemos que seguir Hacia adelante Hacia el premio De la soberana vocación El Señor En su palabra A través del apóstol Pablo Les habla a la iglesia En general Y les dice que Eso que estaban Padeciendo Eso que padecían Era el juicio De Dios Porque el Señor Siempre va a empezar Por su casa El Señor Nunca le ha pasado Por alto A sus propios hijos A su propio pueblo El pecado Nunca jamás Siempre Dios Lo ha traído Y lo ha juzgado Desde nuestros primeros Padres de Adán y Eva Él juzgó El pecado Que ellos cometieron Y así sucesivamente A través del Antiguo Testamento Vemos como cada vez Que el hombre Su pueblo Pecaba Dios lo llamaba A cuentas Dios lo llamaba A cuentas Y siempre el Señor Tenía que disciplinar A su pueblo Para que Para purificarlo Para separarlo Dice ahí en Amos 3.2 A vosotros Solamente he escogido De todas las familias De la tierra Él estaba hablando A la nación de Israel Le dice Dios Solamente a ustedes Los he escogido De todas las familias De la tierra Dice Por tanto visitaré Contra vosotros Todas vuestras maldades Como yo los he escogido Dijo yo voy a visitar Cualquier maldad que hagan Es decir Yo los voy a llamar A cuentas Porque yo los he escogido De todas las gentes Dios siempre va a empezar Por su propio pueblo Por su propia casa Porque es un Dios juez justo Un Dios juez justo Eso es lo que hace Amén Para que Para que su pueblo Hermanos Siempre esté purificado Esté limpio Esté preparado Para el día que el Señor Nos llame a su presencia O el día que Cristo venga ¿Cuántos estamos listos? Benditos El Señor Tenemos que estar Firmes y adelante Hermanos A veces cuando no llueve Llovizna Pero tenemos que seguir adelante A veces no entendemos Como Job Como Asaf Cuando fueron probados Hermanos Es algo terrible Tremendo Que no es motivo De alegría No es para estar A risa y risa No La Biblia dice claramente Que es motivo De tristeza Pero que después Da un fruto Pasible Cuando somos pasados Por la prueba Por el fuego No podemos decir Señor Porque si yo soy tu hijo Porque me pasa eso No tenemos que entender Que precisamente Como somos sus hijos Estamos siendo pasados Por la prueba De fuego Pedro El mismo Pedro Les dice ahí En primera de Pedro 4.12 O sea unos versículos Anteriores a los que leímos Al principio del mensaje Carísimos No os maravilléis Cuando sois examinados Por fuego No se maravillen No se sorprendan No nos digan Pero por qué Señor Por qué me pasa esto a mí Por qué Si ahora quiero servirte Ahora que he decidido Por qué me están pasando Estas cosas O si ya llevo Muchos años Señor Yo te he servido Muchos años Por qué me tiene que pasar eso No tenemos que maravillarnos Ni sorprendernos Tenemos que gozarnos De que estamos siendo probados Por Dios Porque quiere Señor Purificarnos Quiere Señor Que estemos preparados Quiere Señor Que no estemos amando Las cosas de este mundo Porque nosotros Normalmente hermanos Somos Tendemos A poner la mira En las cosas De aquí de la tierra Las cosas materiales Y se nos olvida Lo espiritual Lo celestial Porque por las cosas Que hace Dios Nos empieza a purificar A limpiar Para qué Para que seamos Oro puro Oro limpio Entonces no os maravilléis Cuando sois examinados Por fuego Lo cual se hace Para vuestra prueba Como si alguna cosa Peregrina Os aconteciese Dice antes bien Gozaos En que soy participante De las aflicciones De Cristo Para que también En la revelación De su gloria Os gocéis En triunfo Si sois Si sois vituperados En el nombre De Cristo Sois bienaventurados Porque la gloria Y el Espíritu De Dios Reposa sobre vosotros Cierto Según ellos Él es blasfemado Mas según vosotros Es glorificado Amén Entonces nosotros Tenemos que gozarnos Cuando vengan La prueba La dificultad Tenemos que gozarnos ¿Cuántos se gozan? Si están pasando Por dificultades Se gozan Amados hermanos Muy poquito Se gozan No es motivo De gozo Claro que no Pero el Señor Hermanos Quiere que usted Y yo Nos gocemos En las tribulaciones Gozosos En la esperanza Sufridos En la tribulación Y constantes En la oración Hay que gozarnos Dios quiere Que usted Se goce En Él No en el problema Sino que En medio del problema Nos gocemos En Él Yo me gozaré En Él Cuando Jehová Hiciere volver La cautividad Seremos como Los que sueñan Nuestra boca Se llenará De risa Y nuestra lengua De alabanza Y entonces Dirán las gentes Grandes cosas Ha hecho Jehová Con estos Estaremos alegres Después Da un fruto Pasible De justicia Un gozo Tremendo Cuando pasa El problema La prueba Viene el gozo Viene Viene la alegría Después de la noche Viene el día Hay que gozarnos En el Señor Porque Él es fiel Él no puede mentir No se puede negar A sí mismo Desde los días De los apóstoles Hasta ese momento El Señor sigue probando Y trayendo juicio A su propia casa Porque Él quiere Una iglesia limpia Pura Preparada Amén Porque el Señor Nos va a dar Grandes cosas Cuando estamos En su presencia Hay cosas Que no podemos Ni siquiera Imaginar Lo que es Cosas que Dios Tiene Preparadas Para aquellos Que le aman Y esperan Su venida El Señor Va a limpiar Toda lágrima De nuestros ojos ¿Cuántos creen En esta palabra? Dios va a limpiar Toda lágrima De nuestros ojos Pero si nosotros No hemos llorado ¿Qué va a limpiar El Señor? Se le dirá Que limpiará Y jugará Toda lágrima De nuestros ojos Entonces Si usted está llorando Por alguna situación Difícil Gócese Porque el Señor Le va a limpiar Sus lágrimas El Señor Va a limpiar Cada día Cada lágrima Que usted derramó Y la muerte No será más Y no habrá más Llanto Ni clamor Ni dolor Porque las primeras Cosas son pasadas Cuando estemos Ya en su presencia Ya no habrá Más dolor Tiene usted dolor Ahorita Ya no habrá Más dolor Ni más tristeza En aquel día Yo espero Un día Verle al Señor Oh que hermoso Será ver su rostro Cara a cara Cara a cara Espero verle Más allá Del cielo azul Bendito sea El nombre Del Señor Que lindo Ver el rostro Del Señor Aquel que nos amó Y que nos lavó Con su sangre Y que estuvo Con nosotros Día con día Que hermoso Será Valdrá Cuando estemos allá Diremos Valió la pena Haber servido A Cristo Ahí veremos La recompensa Pero hasta que Estemos en su presencia Ahorita nos toca Ser probados Y tenemos Que aprobar Tenemos que pasar La prueba De lo contrario No entraremos A su presencia No entraremos A su presencia Tenemos que pasar La prueba De fuego Cristo dijo En el mundo Tendréis aflicción Más confiad Yo he vencido Al mundo Vas a tener Aflicción Pero el Señor Esa es Esa es No es otra cosa Más que La palabra De Dios Cumpliéndose Pero repito No solamente Vas a tener Aflicción También vas a tener Gozo Paz Victoria En Cristo Somos más Que victoriosos ¿Quién nos podrá Apartar del amor Del Señor? Tribulación Hambre Desnudez Peligro Cuchillo ¿Quién nos podrá Apartar del amor De Dios? Ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo bajo No podrá apartar Del amor De Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Y a Él sea Toda la gloria La honra Y la alabanza Bendito sea el Señor Bienaventurados Somos cuando Padecemos Persecución Por causa De la justicia Mire no hay Cosa más hermosa Que usted padezca Por causa de Cristo Que le empiecen A vituperar No que muy cristianito Tú No que no Que eres muy cristiano No que quien sabe Que ahora que te hiciste Cristiano Mira nomás Bienaventurados Sois cuando Padecieres Por causa De la justicia ¿Por qué? Porque de ellos De los que padecen Es el reino De los cielos El reino De los cielos Es tú Gózate Varón Hermana Cuando padeces Cuando alguien Te echen cara Que por qué sirves A Cristo Mira ahí está Lo que haces Que muy cristiano Y que no sé qué Esa es una bendición Muy grande Dice Bienaventurados Los que padecen Por causa De la justicia Porque de ellos Es el reino De los cielos Oh tú Alaba a Cristo Tú glorifica El Señor Gózate Gózate Porque estás Padeciendo Por causa De la justicia Pero hay que ser Fieles Hasta la muerte Para que el Señor Nos dé la corona De la vida El apóstol Pablo Les decía Ahí en Hechos 14 14 22 Andaba por las iglesias El apóstol Pablo Confirmando los ánimos De los discípulos Exhortándoles A que permaneciesen En la fe Andaba visitando Los hermanos Permanezcan en la fe Permanezcan en la fe No vuelvan atrás Y que es menester Que por muchas Tribulaciones Entremos En el reino De Dios Por muchas Tribulaciones Pero vamos a entrar Eso es lo importante Entrar Al reino De los cielos Porque es difícil Para algunos Seguir a Cristo Porque la puerta Es estrecha Ese es el problema Porque el justo Con dificultad Se salva Porque precisamente Porque el Señor Empieza primeramente Con nosotros A traernos A juicio A enderezarnos Para que lo torcido Se enderece Para que lo áspero Se allane Y para que lo cojo No salga Fuera del camino Por eso Para algunos Es difícil Por eso la Biblia Dice que el justo Con dificultad Se salva Porque la puerta Es estrecha Y angosto Es el camino Por eso Es difícil Así dice El justo Con dificultad Se salva Porque no es Una vida Ancha Donde el hombre Puede hacer Lo que quiera Aquí hay que hacer Lo que Cristo Dice La puerta Es sangosa El camino Es sangoso Pero Cristo Te está esperando Al final Pensemos en eso Que Cristo Está allá Al final Esperándonos Con los brazos Abiertos Y con la corona De la vida Y para deciros Ven buen Siervo Fiel En lo poco Fuiste fiel En lo mucho Te pondré Entra en el gozo De tu Señor Que lindas Palabras No Cuantos Esperan Oír Esas palabras Esas palabras Oírlas Valdrá la pena Todo lo que Hayamos padecido Porque es la Recompensa Más hermosa Más gloriosa Es lo más Grande Lo más Maravilloso Estar en la Presencia De Cristo No las cosas De este mundo No la vanidad De este mundo No las cosas Vanas de este mundo Esto no vale nada Esto el Señor Lo va a fundir Lo que permanece Es lo que el Señor Nos da allá En el reino De los cielos Bendito sea el Señor Porque es difícil Porque el justo Con dificultad Se salva Pues no que es Por gracia Claro que es Por gracia Pero también La Biblia dice Que podemos Caer de la gracia Se puede Caer de la gracia La Biblia Lo dice en Gálatas Vacíos Sois de Cristo De la gracia Habéis caído Los que por la ley Os queréis Justificar Hay peligro Por eso es difícil Con dificultad El justo Se salva De la gracia Los Gálatas Se cayeron De la gracia Estaban en la gracia En la gracia salvadora Y se cayeron Porque se puede Caer de la gracia No les dijo A lo mejor Se pueden caer Dijo de la gracia Dijo vacíos Sois de Cristo Y de la gracia Habéis caído Que terrible No Dice vacíos Sois de Cristo Los que por la ley Os justificáis De la gracia Habéis caído Tenemos que estar Firmes Hermanos Las pruebas Deben de afirmarnos Más Buscar más Al Señor No apartarnos Del Señor Que terrible El decía Al principio Que el enemigo Utiliza Las dificultades Para apartarlos Porque ya no vienen Es que tengo Muchos problemas Todos tenemos Problemas Y los problemas No se van a resolver Dejando a Cristo Al contrario Se van a aumentar Otros Porque ya no viene Es que estoy muy ocupado Porque tengo que hacer billetes Tengo que Ya sea Tengo negocio O sea Se ha empleado Pues estoy ocupado Tengo que trabajar Más Y más Y más Hacer más Este Pues más horas extras Claro que los que están En empresas Pues a veces Les obligan Por orden De ahí De la empresa Tienen que trabajar Pero a veces Hay gente Que se afana más Y quiere meter más Para ganar más Y está descuidando La vida eterna ¿Qué recompensa Dar el hombre Por su alma? ¿Qué recompensa Tendrá el hombre Si granjeara Todo el mundo Y perdiere su alma? Ninguna recompensa Bendito sea el Señor ¿Por qué Con dificultad Se salvará El justo? ¿Por qué? Porque estrecha Repito es la puerta ¿Por qué con dificultad? Porque hay que renunciar A los placeres De este mundo Por eso el justo Se salva con dificultad Porque hay que renunciar A los placeres Al mundo A las modas Por eso es difícil Para el justo Salvarse Tiene que ir Contra la corriente Lo van a ver Como un extraño Como una persona Anticuada ¿Por qué te vices así? ¿Por qué? Porque yo voy Para el cielo Porque mi ciudadanía Es en los cielos ¿Por qué no haces esto? No haces aquello Porque yo voy Porque yo soy de Cristo Porque yo he decidido Seguir a Cristo Por eso Con dificultad Se salvan Los justos A Cristo Le dijeron Son pocos Los que se salvan Señor Estaban preocupados Los apóstoles Porque eran pocos Los que se salvaban Les digo Cristo Por fiar De entrar Por fiar De entrar Por la puerta angosa Porque yo digo Que muchos Procurarán entrar Y no van a poder Por fiar O sea decir Insistan Le digo Ustedes Insistan Hermanos De centro evangelístico Ustedes Insistan Insistan Insistamos En entrar Aunque otros Anden haciendo Cualquier cosa Que aparentemente No pasa nada Dios Lo está viendo Todo Dios quiere Una gente Un pueblo Santo Apartado De toda Especie De mal Apártese De iniquidad Todo aquel Que invoca El nombre Del Señor Cualquier cosa Que no sea De Cristo Tenemos que Apartarnos De eso Y renunciar A los placeres De este mundo Dijo Por fiar Entrar Por la puerta Angosa Porque os digo Que muchos Procurarán Entrar Y no Podrán Lo importante Repito Es que Insistamos Que permanezcamos Que no Volvamos Atrás Porque aquel Que poniendo Sus manos En el arado Voltea Para atrás Que dice La Biblia No es apto Para el reino De los cielos Ninguno Que poniendo Sus manos Sobre el arado Voltea Para atrás No es apto Para el reino De los cielos Si usted Ha decidido Seguirle a Cristo Así sea Sobre las barbas Del diablo Usted sirva A Cristo Que eso Es para valientes Esto es para gente Fiel Gente que esté Dispuesta A darlo todo Por Cristo Bendito sea el Señor Para siempre Los que se regresan Los que no permanecen Los que no obedecen Al Señor Los que no creen En el Señor Dice la Biblia En Lucas 18 13 28 Dice que Serán echados A las tinieblas De fuera Ahí donde será El lloro Y el crujir De dientes Cuando vieres Abraham Isaac Y a Jacob Y a todos los profetas En el reino de Dios Y vosotros excluidos Vendrán del oriente Y del occidente Y del norte Y del mediodía Y se sentarán A la mesa En el reino de Dios Y aquí son postreros Que eran primeros Y son primeros Los que eran postreros Para no serán excluidos Aquellos que estaban En primer Delante En la fila Fueron excluidos Y aquellos Que no estábamos En la fila Por la gracia Y la misericordia Del Señor A él Le plasió Salvarle A usted Y a mí A Dios Le plasió Dar salvación A todo aquel Que en él cree Para que no se pierda Nadie Sino que tengan Vida eterna Porque no envió Dios A su hijo Al mundo A condenar Al mundo Sino para que El mundo Sea salvo Por él Dios quiere Que usted No se pierda Dios quiere Que usted Permanezca Hasta el final Pero Dios Lo va a probar Dios le va a probar A usted Para ver Si realmente Quiere la vida Eterna Esta es una vida Hermanos De lucha Por eso Pablo le dijo A Timoteo Pelea La buena Batalla De la fe Echa mano De la vida Eterna Hay que estar Peleando Guerreando Contra el pecado El mundo Y la carne Y los demonios Día con día Luchando Luchando Día con día Porque queremos Ver al Señor Y estar en su presencia Tenemos que soportar Hasta el fin No importa Que vengan Problemas Dificultades La Biblia dice Que hablando Del sembrador Cristo Hablando Del sembrador Que salió A sembrar Dice Que alguna De las semillas Cayó En piedras Dice Estos son los Que habiendo Oído La palabra La reciben Con mucho gozo Oiga Que bonita Es la palabra De Dios Que bonito Lo que Dios Ofrece Que bonita Es la salvación En Cristo Jesús Pero luego Cuando viene El tiempo Viene La tentación La prueba Y se apartan Porque no echaron Raíces Viene la prueba La lucha Viene la aflicción A otros Vienen los Pasatiempos De esta vida Y los apartan Usted y yo Tenemos que ser Buena tierra Dar fruto A 30 A 60 Y a 100 Por 1 El sembrador Salió A sembrar La semilla Es la misma Depende de usted Si da fruto O no da fruto Depende de usted Si usted quiere Echar mano De la vida eterna Porque el justo Se salva Con dificultad Porque hemos creído En esperanza En esperanza Somos salvos ¿Qué significa Ser salvos En esperanza? Esperanza Significa La confianza De lograr Una cosa O de que se realice Algo que se desea Somos salvos En esperanza Es decir Tenemos La confianza De que un día Vamos a recibir La salvación Es decir La entrada Al reino En los cielos Somos salvos Ahorita Pero La redención Falta la redención De nuestro cuerpo Entonces ahorita Somos salvos En esperanza Tenemos la confianza De que se va a realizar Nuestra redención Total Que será Ya cumplida Cuando nuestro cuerpo Sea redimido La creación Los animalitos Gimen Para que Ya la redención Del Señor Ya sea pronto Dice que también Nosotros gemimos ¿Verdad? Para el día De nuestra redención Ahí dicen romanos Dice la Biblia En romanos Que así como Las criaturas Gimen También nosotros Gemimos Por la redención De nuestro cuerpo Nuestra vida Debe estar Un gemir Un gemir Constante Señor Ya ven Señor Jesús Las criaturas Gimen Por la redención De nuestros cuerpos Porque ellos Cuando nosotros Seamos redimidos Entonces también Serán libres A la vanidad Que fueron sujetos O sea Lo vano A todo lo que Las criaturas Gimen Y sufren Por causa Del pecado Del hombre Y están gimiendo Señor Ya redime Al hombre A la mujer Que tú salvaste Es decir El cuerpo Tiene que ser Redimido Todavía No lo hemos Logrado Todavía No estamos Ya totalmente En el cielo Estamos en este Camino En este caminar Para entrar Al reino De los cielos ¿Cuántos Salaban a Cristo? ¿Cuántos Estamos comprendiendo Que tenemos Que caminar? No detenernos Día con día Tenemos que seguir Caminando Y caminando Y caminando Señor Ayúdame Para alcanzar Señor El apóstol Pablo decía Que no era Que ya lo había Alcanzado Todo Ni que ya Fuera Perfecto Dijo No es No es que ya Lo había Alcanzado Ni que sea Perfecto Sino que Prosigo Por ver Si alcanzo Aquello Por lo cual También fui Alcanzado En Cristo Jesús Dijo No que ya Lo había Alcanzado Todavía no Llegamos A la patria Celestial Dice Yo prosigo Al blanco Hay que Proseguir Tengamos un día Tengamos 50 años Hay que proseguir No podemos Detenernos Tenemos que Proseguir Día con día Día con día Señor Ayúdame Señor Porque tú ya Estás cerca A las puertas Cristo ya Está a las puertas Cristo viene En un momento En cualquier momento Viene Cristo No falta nada Para que Cristo Venga El evangelio Ha sido predicado En todo el mundo El evangelio Ha sido predicado En todo el mundo Cristo Y ya está Dice cuando este evangelio Fuese predicado En todo el mundo Entonces vendrá el fin ¿Cuándo vendrá el fin? Cuando este evangelio El evangelio de Cristo Se ha predicado En todo el mundo Este evangelio Ya ha sido predicado En todo el mundo De una manera Física Como digital Ahorita Por los medios De comunicación Y las redes sociales Ya no falta nada Nada Más que aparezca El deseado De todas las gentes Más que aparezca El Cordero de Dios Que ha quitado El pecado del mundo Que aparezca En un caballo blanco Sentado Con poder y gloria Y con sus millares De ángeles Venga por su pueblo Y nosotros Los que vivimos Juntamente con los que Hayan muerto Seremos arrebatados Para recibir al Señor En los aires Ya muy pronto Si muy pronto Va a sonar La trompeta La final trompeta Y los muertos En Cristo Van a resucitar Primero Luego nosotros Juntamente con ellos Ellos no serán Delanteros Sino que juntamente Con los que hayan Muerto en Cristo Jesús Saldremos Para recibir al Señor En los aires Estamos listos Estamos listos Para recibir al Señor En los aires No entrará Dice la Biblia A la Santa Ciudad Cosa sucia Tenemos que estar Limpios Delante del Señor Tenemos que estar listos Pero todavía No hemos llegado Ese día Ese día glorioso Esa mañana gloriosa Cuando Cristo Volverá No que ya Sea perfecto Ni que ya lo haya Alcanzado Sino que prosigo Por ver Si alcanzo Aquello Por lo cual Fui también Alcanzado En Cristo Jesús No se echaba A la maca No ya estoy salvo Ya bien salvito No dijo Yo prosigo Por ver Por ver Si alcanzo Aquello Por lo cual Fui alcanzado No se detenía Hermanos Yo mismo No hago cuenta De haberlo Ya alcanzado Pero una cosa Hago Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Si Y extendiéndome A lo que está Delante Prosigo al blanco Al premio De la soberana vocación Que es en Cristo Jesús Él seguía Seguía Día con día Día con día No se detenía Aquí estoy Señor En pruebas En luchas En dificultades El apóstol Pablo Seguía a Cristo Y no se avergonzaba Del Evangelio No importaba Que padeciera Se no me avergüenzo Del Evangelio Porque es potencia De Dios Para salud Para salvación Usted no se avergüence De quien ha creído Porque dijo Pablo Yo sé en quien he creído Y sé que es poderoso Para guardar mi depósito Para aquel día No se avergüence Porque el Evangelio Es poder Es potencia De Dios Para salud Para salvación Bendito sea el Señor Es un privilegio Haber creído en Cristo Que se avergüence El diablo Que se avergüence Los impíos Los pecadores Que andan en las borracheras En fornicaciones En adulterios En robos En sinvergüenzadas Esos son los que tienen Que estar avergonzados Y metidos la cabeza En una cueva No pero son los que Andan más orgullosos El orgullo Ya saben cual Los que más pecan ¿Cuántos saben que hay Unos que están bien orgullosos De su pecado? Fíjense Se sienten orgullosos De su pecado ¿Usted se siente orgulloso O orgullosa De servir al Rey De Reyes Señores y señores? No se avergüenza Dice que Dios No se avergüenza De llamarnos Sus hermanos No se avergüenza El Señor De llamarnos Su pueblo Señor no se avergüenza ¿Y qué va a pasar ¿Y qué va a pasar Con aquel que se avergüenza Del Señor? Él también Se va a avergonzar Delante de su Padre Que está en los cielos Si se avergonzara De mí o de mis palabras Cualquiera que se avergüenza De Cristo Él se va a avergonzar No te avergüences Es un privilegio Que el mundo no conoce El mundo no conoce El privilegio más grande Que ser hijo O hija de Dios Bendito sea el Señor Que se avergüence El diablo de sus cochinadas Y sus inmundicias Y que el Señor Lo reprenda Usted tiene que estar Feliz, honrado De que el Señor Lo ha llamado Para su gloria eterna Que el Señor Lo ha escogido De entre millones Usted lo ha escogido Para que usted le sirva Para que usted Esté con Él Para que sea su pueblo Es el privilegio Más grande Ser de Cristo No ser del mundo Sino de Cristo Pablo le decía A Timoteo Que pelear a la buena batalla Que echar a mano De la vida eterna La cual así mismo Eres llamado Habiendo hecho Buena profesión Delante de muchos testigos Tú pelea Hermano Pelé No se detenga Ahora esta lucha No la tenemos Contra carne y sangre No se va a ir a pelear Con las personas Porque esta lucha La tenemos No es con carne ni sangre Sino contra principados Y potestades Contra señores De las tieblas Contra malignos Felices espirituales En los aires Contra gobernadores De las tinieblas Esta es la lucha Que tenemos Tenemos que pelear Con esas legiones Inmundas En oración ¿Cómo? En oración No es que vamos A salir así Como peleando al aire No, no O haciendo sombra Como hacen los boxeadores No, es una lucha De rodillas Señor Aquí estoy Señor Aquí estoy Lléname de tu presencia Lléname de tu poder Lléname de tu gloria Lléname de tu presencia Padre ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos quieren pelear La buena batalla De la fe? Esa es una buena batalla No es una batalla Dios que es ni mala Es la buena batalla De la fe Bendito sea el Señor Para siempre Si la Biblia Hay en Hebreos 12 Es verdad Que ningún castigo Al presente Parece ser causa De gozo Sino de tristeza Lo que te está pasando Hermano Hermana No es para que Estés a hacer risa Si no nos hemos Tomado un calmante Un valium O un diazapán Señor Reprenda al diablo Como hay gente Que tiene problemas Y lo que hace No es acudir a Cristo Van y recurren A la farmacia Al médico Para que le receta Un calmante Nosotros tenemos Al doctor de doctores Al rey de reyes Señores, señores Él es el que está Con nosotros Y que él estaría Con nosotros Y no nos iba a dejar solos Y no nos ha dejado solos Ni nos va a dejar solos No importa que el diablo Diga lo que diga No importa que la gente Diga donde está tu Dios Mi Dios está en los cielos Y también en mi corazón Ahí está Dios En mi vida Es un privilegio Grande Si no tienes a Cristo En esta tarde Llévatelo Te vas a llevar Al rey de reyes Señores, señores No importa que se pierda Que se enojen Que se enoje a tu familia Que se enoje a quien se enoje Tienes la vida eterna El que cree en el Hijo Tiene la vida El que cree en el Hijo Tiene la vida Más el que es incrédulo Al Hijo No verá la vida Sino que la ira de Dios Está sobre de él Vale la pena Pasar por cualquier dificultad Penalidades Vale la pena Esforzarnos Vale la pena Seguir adelante Hasta el día Que Cristo venga Bendito sea el Señor Dice Por lo cual O sea Que no es motivo de gozo Más después Da fruto apacible De justicia A los que en él Son ejercitados Por lo cual Alza las manos Caídas Si ya estás todo Así aguitado Aguitada Si que ya no quieres Levantarlas ni las manos Que no sientes ganas Ni de orar Levanta las manos En el nombre de Cristo Jesús Levanta tus manitas Levanta las manos Y alaba a Dios Dile aquí estoy Señor Estoy esperando Y confiando en ti Señor Levanta las manos Paralizadas Y las rodillas Paralizadas Y hace derechos Vuestros pasos Y vuestros pies Porque lo que escojo No salga fuera del camino Antes sea sanado Bendito sea el nombre Del Señor Para siempre Porque es difícil Porque con dificultad Se salva El justo Porque Porque te van a atacar Porque te van a menopreciar Te van a aborrecer Pero vale la pena Servir a Cristo Se habla que si padecemos Con Él Juntamente también Con Él reinaremos Ahí en 2 Timoteo 2 12 Si sufrimos También reinaremos Con Él Si negaremos Él también nos negará Para terminar ¿Cuál será el fin De aquellos Que no obedecen Al Evangelio? Si el justo Con dificultad Se salva ¿Cuál será el fin De aquellos Que no obedecen Al Evangelio? ¿Cuál será el fin? ¿Dónde aparecerá El infiel Y el pecador? Fíjese Donde va a aparecer El infiel Cuando habla De infieles Está hablando De aquellas Que conocieron O que conocen A Cristo Pero que no han sido Fieles ¿Dónde crees Hermano Hermana Que si no somos Fieles Vamos ¿Dónde vamos A aparecer? ¿Dónde vamos A terminar? ¿Dónde aparecerá El infiel Y el pecador? Si el justo Con dificultad Se salva No creas Que ya creí En Cristo Y ya Y el que no brinque No va para el cielo Y levanten las manos Todos Levanten las manos No, 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 no Hay que doblar Rodillas Y hay que decirle Señor Ten misericordia Señor Si no te he sido Fiel Porque donde Va a aparecer El infiel Y el pecador Si el justo Con dificultad Se salva Si el juicio Primeramente empieza Por la casa De Dios ¿Dónde? ¿Qué le irá A acontecer Al infiel Y el pecador? ¿Le irá A ir bien? No le va a ir bien Tendrá Su paga Su consecuencia Por eso El día aceptable De la salvación El día que De reconciliarnos Con Dios Es hoy El día de venir A Cristo Decirle Señor Aquí está mi vida Señor Yo quiero Estar en tu presencia Yo quiero Señor Ser salvo Aunque sea Con dificultad Pero con tu ayuda Yo sé que lo voy A lograr Siempre comprenda Que es con la ayuda De Cristo Del Padre Y del Espíritu Santo No es con nuestras fuerzas Es con el poder Del Espíritu Santo Que el Señor Nos va a ayudar Y vamos a lograr Vencer Comprendamos Donde Aparecerá El infiel Y el pecador Dios quiere Gente fiel Hermanos Gente que se Determine A servir A Cristo ¿Usted quiere Usted quiere ser Esa gente fiel O quiere ser De los infieles Dios quiere Gente fiel Para que Para que Escuchen La palabra Ven Buen Siervo Fiel En lo poco Fuiste fiel En lo mucho Te pondré Entra En el gozo De tu Señor Que hermosas Palabras Será Oír Pero tenemos Que ser Fieles Tenemos Que permanecer En la prueba Estas pasando Por prueba Dios te dice Que Él está Contigo En esta hora El mensaje Es Dios Está contigo No te ha dejado Ni te va a dejar Si el enemigo Si el enemigo Se te viene Como río El Espíritu De Jehová Va a levantar Bandera Diablo Mentiroso Te vas Por donde Veniste En el nombre De Jesús De Nazaret Pero Dios Quiere verte Que tú eres Valiente Que tú Te le paras Al enemigo Y le sabes Que diablo Mentiroso Tú a mí No me vas A engañar Te reprendo En el nombre De Jesús Y te vas Por donde Veniste Esa es la gente Que Dios Quiere ver Pero no un día Sino todos los días Cada vez Que el enemigo Se te venga Encima Y le sabes Que el Señor Te reprenda Más poderoso Es el que está Conmigo Que lo que tú Eres Diablo Mentiroso Y así Peleando Peleando La buena Batalla Y el Señor Nos va a hacer Más que vencer Vamos a ver Su gloria Día con día Vamos a ver Su gloria Dios quiere Gente fiel Que aguante Que soporte Lo que venga Vamos a pasar Enfrente Y decirle Señor Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Dispuesto a pelear La buena Batalla De la fe El mensaje Es claro Si el justo Con dificultad Se salva Donde aparecerá El infiel Y el pecador Dios quiere Bendecir Su vida Dios quiere Fortalecerle Quiere decirle En esta hora Que Él está contigo No importa Que estés teniendo Problemas Dios está Con usted Una iglesia Sin mancha Y arruga Él se llevará Por lo tanto Hay que estar Preparado Él nos llevará En las nubes Será nuestro encuentro Con el salvador Con el salvador A las bodas De Cristo El cordero Del hijo De Dios Oh que gozo Yo siento De mi alma Jesús Mora en mí Es un gozo Tan grande Que quiero Servirle Hasta el fin Su palabra Nos dice Que el hijo De Dios Volverá Él Entra Por su iglesia Que dicha Tan grande Será En el mundo Perdido Me hagan Cuando Él Me encontró No existía Esperanza En mi vida No era Más feliz Pero gracias A Dios Que nos ama Él me libertó Él me libertó Mi esperanza En mi vida Jesús Apuesto en mi ser Oh que gozo Yo siento Yo siento En mi alma Jesús Mora en mí Eres un gozo Tan grande Tan grande Que quiero Servirle Hasta el fin Su palabra Su palabra Nos dice No daré No daré mi vida A nadie Más que a ti No daré mi vida A nadie Más No daré mi vida A nadie Más Porque sólo tú Tú me puedes Sostener No daré mi tiempo A nadie Más que a ti No daré mi tiempo A nadie Más que a ti No daré mi tiempo A nadie Más No daré mi tiempo A nadie Más Porque sólo tú Tú me puedes Sostener No daré mi amor A nadie Más que a ti No daré mi amor A nadie Más que a ti No daré mi amor A nadie Más No daré mi amor A nadie Más Porque sólo tú Tú me puedes Sostener No daré mi vida A nadie Más que a ti No daré mi vida A nadie Más que a ti No daré mi vida A nadie Más que a ti No daré mi vida A nadie A nadie Más Porque sólo tú Tú me puedes Sostener No daré mi tiempo A nadie Más que a ti No daré mi tiempo A nadie Más que a ti Más que a ti Más que a ti Me Más que a ti No daré mi amor a nadie más, no daré mi amor a nadie más, porque sólo tú me puedes sostener. No daré mi vida a nadie más que a ti, no daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más, porque sólo tú me puedes sostener. No te sostén de la esperanza mía, fuente bendita, de vida eterna. Tan sólo el alma de su fuerza fría tiene paz, tiene paz. No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más, porque sólo tú me puedes sostener. No daré mi vida a nadie más, porque sólo tú me puedes sostener. De tu gran poder, mi espíritu renueva, con ideas nuevas deben ser. Deben ser, deben ser, deben ser, mis vos tenés Jesús. Nunca en la lucha de mañana en poder, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha de mañana en poder, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha de mañana en poder, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha de mañana en poder. Nunca en la lucha de mañana en poder, mi sostén es Jesús.